¿Cuándo está el primer ángulo? Sí, hombre, en la voz de Juan Luis González Cantú para toda la gente de China Nuevo León La tierra del cabrito, ah, no, eso es Monterrey, ah José Silva Sánchez El año del 26, Garza Valdés, Tamaulipa Y un José Silva Sánchez, líder de los sagradistas Los fusinos recordarán que estas son sus mañanitas De mi garanta, Tamaulipas, ya no venían persiguiendo Rumo a la sierra chiquita Salva Sánchez, sigo viendo Pero ayer en Alza Valdés El sueño lo iba venciendo Como a las once sería Cuando preso lo tomaron Pero antes de cocinarlo Por el pueblo lo pasearon Y a las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron ¿Cuál es tu último deseo? Preguntan los asesinos Música Silva Sánchez, les contesta Tierra pa' los campesinos Y una escuela con mi hombre Para educar a los niños Adiós 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 la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Adiós todo Tamaulipas Adiós Adiós